Bien Nain, ya casi estás listo. Ponte este perfume de marca Kevinston, Iván lo usaba mucho para cuando hacía este tipo de cosas, y sobre todo cuando salía con amigos, incluso con nosotros. Oh, gracias Rosics, seguro que Iván lo usaba bastante, debe tener un muy rico olor, de acá lo estoy sintiendo. Después le sacaré una foto, así compro uno para mi uso personal. Hola, ¿está todo bien por acá? Oye Nain tienes un buen olor, seguro te pusiste el perfume de Iván, ¿verdad? Hola Axel, sí, adivinaste. Rosics me lo dio para que me lo ponga, y tiene muy buen olor, bien de corredor más buscado y héroe de la ciudad. Dime, ya está todo listo ahí afuera, ya que es mejor terminar esto pronto, y ahora me estoy empezando a poner nervioso, estoy con un poquito de miedo. Sí, todo está preparado. Es entendible que estés algo nervioso y sientas temor, miedo y un poco de cagazo, pero relájate, estaremos para ayudarte en lo que necesites, somos tus amigos, para eso siempre estamos, sea como sea y donde sea. Ahora terminemos con esto, Iván esté en donde esté, va a estar orgulloso, y apoyándote de por vida, hasta que los caminos se dividan, o el destino lo decida. Es, bellísimo eso que me estás diciendo, muy bonito. Acabemos con esto de una vez. Episodio 5. Donde todo comienzo de la historia, cierra con un final feliz. Muchos me conocerán, y muchos no. Mi nombre es Nain, y esta es mi historia, que aún se sigue escribiendo, y tiene mucho que redactarse todavía. Soy de Nueva York, una ciudad donde no todo era positivo, ya que existía el Consejo del Caos, los cuales eran 5 tiranos que dominaban la ciudad a su manera, usando sus propios robots para repartir el mal en las calles. Desde mi infancia, estuve siempre solo, no tuve nunca un amigo, y me decían raro por mis dos colas biológicas, y porque creen que no soy nadie inteligente simplemente por ser alguien enamorado de la tecnología y la mecánica. Tenía muchos problemas, y no me gustaba decirle a nadie, ni siquiera me animaba a pedir apoyo porque sentía que yo solo iba a poder solucionar eso mismos, y también porque a nadie le importaría, ni siquiera se molestarían. Después no aguanté más la presión, me dijeron todo aquel insulto y crítica solo por mi fanatismo por las máquinas, y no tuve más remedio que empezar a hacer todo solo. Si bien tenía mis dos colas normales, me fabriqué otras 7 colas pero mecánicas, con la capacidad de manipularlas sin dificultad. No gané amigos, y no tenía a nadie con quien hablar, y cuando me intimidaban me molestaba demasiado, pero no tuve opción que seguir con mi vida, ignorando lo que dicen los demás. Conocí a Sonic en un día que estaba bastante malhumorado, y pensando que era un enemigo lo ataqué sin pensarlo. Estábamos peleando los dos en la central de trenes, y me estaba a punto de caer a las vías al tratar de terminar la pelea, pero increíblemente Sonic me salvó la vida. Al principio me confundió con un amigo suyo llamado Tails, que según él era muy parecido en la mayoría de los rasgos, tanto biológicos como en la inteligencia, y el fanatismo por la mecánica y la tecnología. Dijo que tenía una misión importante, la de regresar a su mundo llamado Green Hills, pero para eso necesitaba el llamado Prisma Paradoja, que lo había despedazado en partes, alterando todos los mundos que se fragmentaron. Me dijo que si conseguía rearmar el Prisma Paradoja, podrá volver a casa, a su realidad original, y entonces viendo las graves consecuencias que existían en caso que rechace, pues todo dejaría de existir. Acepté ayudarlo entonces, y nos pusimos manos a la obra para buscar las piezas y armar el Prisma, aunque casi no sería positiva. Tuvimos muchas complicaciones, varias veces fui secuestrado por el Consejo del Caos, y a Sonic lo usaban como muñeco de prueba, para testear su nivel de poder, hasta que ahí descubrí algo impactante. Resultaba que si construimos de cero el Prisma, y lo fusionábamos con la energía prismática de Sonic, podría tener la oportunidad de crear un mundo nuevo desde cero, y hacerlo a mi manera, pero para eso necesitaba un lugar muy grande, y bastante abierto. Después de muchas idas y vueltas, peleas entre los diferentes individuos de los mundos fragmentados, pude escapar con Sonic, y justo aparece Shadow para tratar de convencer a Sonic que yo estaba mintiendo, pero Sonic me defendió y me dejó seguir armando el Prisma. Logré terminar de reconstruirlo, y parecía que todo iba a volver a la normalidad, pero, hice un cambio de rumbo. Abrí un portal para ir al nefasto, traicionando a Sonic y lograr hacer mi propio mundo, creando mis propios robots nefastos, y tratando de usar la energía del Prisma para hacer de todo, y si Sonic aparecía se las iba a ver con mis máquinas. Traté de usar todo lo que podía de la energía del Prisma, pero descubrí que tenía mucha inestabilidad, yo ya estaba por enfurecerme porque faltaba algo para que se estabilice, y ese algo era Sonic y su energía prismática, por lo tanto ordené a mis robots que lo busquen y lo traigan al nefasto. Sonic llegó pero no vino solo, aparte de tener a Shadow, estaba con los piratas de ningún lugar, los aliados y rebeldes de Nueva York, y la banda de laberintos Bosquedish, hasta vi como el consejo del caos lo ayudaba, y eso no lo iba a perdonar. Mandé todo mi ataque hacia él y sus nuevos amigos, pero parecían inderrotables, y yo con muchísima furia estaba potenciando todo lo que tenía con el Prisma, y aún así vencían mis máquinas. Llegó justo a la punta de la torre del nefasto, estaba cara a cara contra él, pero después de una ardua batalla, aparece Shadow y el resto, para acabar conmigo y poner fin a mis planes. Antes de que me hagan algo, tenía pensado hacerlos retroceder, y Sonic se plantó diciéndome algo, que hasta día de hoy recuerdo todo eso. Se acabó. ¡Atrás! ¡No me obliguen a destruirlos a todos! ¿Eso es lo que quieres? ¿Más destrucción? ¡Solo mira afuera! Lo siento por todo, Naime. Extrañaba tanto mi hogar y estaba tan enfocado en recuperarlo, que no escuché lo que tú querías, ni aprecié lo que estabas tratando de hacer. Nunca quise lastimarte. Pero lo hiciste. Perdí mi hogar y a todos mis amigos, pero los amigos se arreglan hablando. No se dan la espalda entre ellos, ni pelean a muerte. ¡Basta de echarla! ¡Enciendan a ese zorro! ¡A todo poder! ¡Ya! ¡Todos deténganse! ¡Esta no es la solución! ¿Tú lo protegerás? Lo haré. ¡El roedor azul finalmente enloqueció! ¡Muy bien! ¡Destruyanlos ambos! ¡Alto! ¡Ya dejen de pelear! ¡En unos minutos ya no quedará nada por lo que luchar! ¡El erizo tiene un buen argumento! Necesito que lo entiendas, Naime. Sus mundos fueron fragmentados, sus hogares destruidos. Y lo mismo está pasando aquí. ¿Cómo hacemos que se detenga? Lo llevé demasiado lejos. Esto no debió haber pasado. Yo... Lo siento, Sony. Sin un gran sacrificio, la realidad como la conocemos desaparecerá. Ha sido un honor, hermanos. Y el resto de la historia, terminó bien. Sonic se sacrificó y salvó los mundos fragmentados, cada uno volvió a su mundo original a seguir sus vidas, yo me quedé en el nefasto, y del prisma paradoja no supe más nada. Transcurrió un tiempo muy largo, y yo todavía seguía solo, en el mundo nefasto. Lo único malo, es que me sentía solo, y también amargado por no tener a nadie a mi lado, ni siquiera tenía algún robot de los que yo hice para poder hacer cosas. A pesar que Sonic me ayudó a entender todo y lo importante que es tener amistades, y a pesar que a mí me gustaba hacer todo solitariamente, sentía como que faltaba algo, y era eso mismo. Ni siquiera hablaba con nadie, perdí toda la comunicación con Sonic, con Shadow, y con los demás de los otros mundos. Busqué e investigué en mi computadora para ver si podía entablar alguna amistad, y no tuve éxito, parecía que iba a vivir solo el resto de mi vida. Hasta que llegó ese momento oportuno. Recuerdo que había puesto para escuchar algo de radio, y estaba hablando un noticiero de una ciudad que nunca escuché en mi vida, informando sobre lo siguiente. Buenos días ciudadanos y ciudadanas de Rockport, como amanecieron el día de hoy, esperamos que tengan energía para lo que vamos a presenciar hoy, siendo este un día histórico para este medio de información televisivo. Vamos a poder tener una entrevista muy especial, con alguien que lo conocen gracias a sus carreras ilegales, por su gran equipo, y sobre todo por su gran educación, buena onda y actitud. Damas y caballeros, presencia en la entrada del corredor más buscado de todos, el más triunfador, el líder del equipo XZ, el famoso Iván XZ. Gracias, muchas gracias a todos, en serio, agradezco por la invitación, suelo ser algo tímido en las entrevistas, pero daré lo mejor y responderé todo lo que quieran preguntarme. Al escuchar ese nombre, me puse rápidamente a indagar en internet si habían datos sobre ese tipo llamado Iván, y de su llamado equipo XZ, con el resultado de que literalmente había más de 30 páginas hablando de sus hazañas e hitos, muchos medios, sitios web y muchas gentes hablaban muy bien de él, llenándolo de buenas críticas y apodándolo como el futuro héroe de la ciudad de Rockport. Y de repente, encontré lo que me llevaría a presentarme en frente de su propia casa. Estaba buscando contratar a un último miembro para completar su equipo, y que cualquiera que se presente en su hogar, debía superar dos pruebas con dos autos diferentes, los cuales iban a estar preparados y mejorados por su mejor amigo llamado Axel, quien es el mecánico del equipo. No lo dudé dos veces, y fui directamente a su casa, en una ciudad que nunca escuché, ni menos conocía, a pesar que me sentía cómodo en el nefasto, no me gustaba la idea de estar solo para siempre. Decidí abrir un portal con un aparato que tenía esa función, y fui camino a Rockport, e increíblemente aterricé en frente de su casa, el teletransportador me había llevado a donde él vive, y me puse más nervioso de lo que ya estaba. Toqué el timbre varias veces, y parecía que no había nadie, ni siquiera gritándoles a alguien aquí me escuchaban, estaba a punto de volver al nefasto, fracasando en este objetivo. Pero de repente, escuché la puerta abrirse. Hola amigo, bienvenido al refugio del equipo XZ, soy Iván, el líder del mismo equipo, ¿en qué puedo ayudarte? Sí, y literalmente, ocurrió de esa manera. El mismo Iván, el mismo líder del equipo, salió de su casa y me vio cara a cara. Estaba muy asustado y con un nerviosismo muy alto, no sabía qué decir, estaba mudo y en blanco. Pero eso cambió repentinamente, ya que no le importó eso, incluso me hizo pasar adentro de su casa para conocernos mejor y con más tranquilidad. Él parecía haber escuchado todo sobre mí, ya que sabe perfectamente lo que hice en el mundo nefasto, lo que hice con Sonic, y de los problemas que tuve con él para tratar de ayudarlo a salvar los mundos fragmentados. A pesar de eso, me presentó a todo su equipo, cada uno con un talento impresionante, y ambos destacados en varios puntos, sobre todo, ellos se manejaban con el trabajo en equipo y el respeto. Luego de conocer a todos, Iván me dijo algo, que me lo guardaré de por vida, ya que significa mucho para mí y para el resto. Todos tenemos nuestros problemas en nuestra vida, y parece muy complejo el cómo tratarlos, sobre todo porque nunca los mencionamos, siempre dicen que es importante reservar eso. Al contrario, si contas lo que te pasa realmente y todo lo que sufres, siempre, pero absolutamente siempre y sin importar el momento o la circunstancia, habrá alguien que te ayude y te aconseje qué hacer para solucionarlo, trabajando juntos lograremos las metas. Al escuchar eso, no perdí más tiempo, entrené duro con Xenon para poder mejorar físicamente, Rez me potenció la capacidad mental en los aspectos de informática y tecnología, Genox me enseñó a usar distintas armas, Rosix me ayudó a practicar la defensa personal, Spider me apoyó en la importancia del deporte y cómo ser un buen distractor y ser un señuelo, y Axel me dio todo lo que sabe de mecánica, para poder luego mejorar todo y estar listo para los desafíos. Me preparé para las dos pruebas de Iván, y afortunadamente, logré superar las dos pruebas al primer intento. Iván se había quedado sorprendido, y me dio un gran e inolvidable abrazo, con las siguientes palabras. Nain, bienvenido, al equipo XZ. Felicidades, te lo has ganado, amigo. Estaba, literalmente, emocionado. El mismo líder del equipo, me felicitó, me dio la oportunidad de poder estar con nuevas personas, me regaló un auto para poder movilizarme por la ciudad, y me dio todo lo que soñaba y quería, pero eso no es lo único. Me dijo lo más inolvidable de mi vida. Me llamó. Amigo. 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Conseguir un gran y mejor amigo, que me valoró y me ayudó tanto, que me dio consejos puros de vida, y conocimiento que nadie podría heredármelo. Todo eso, se lo debo a ese amigo, que aparte de ser el mejor que tuve, es un dios, es una leyenda. Y claro, nos referimos a él. Al famoso Iván XZ. Gracias a ti, por enseñarme todo lo que tú sabes, lo que tú conoces, y todo lo que hemos aprendido, fue eternamente gracias a ti. Me heredaste una misión difícil, pero no imposible. Liderar el equipo XZ, como tú lo hacías durante tu vida, y nunca, pero nunca, te fallaré, no te decepcionaré, no te defraudaré. Tu equipo está en mis manos, y haré lo posible para seguir narrando esta gran historia, que tiene mucho futuro por delante. Si vivieses, estarías orgulloso, y por más que mueras en la batalla contra Vexer, serás recordado como el mejor amigo que tuve, ganándote todo el reconocimiento de Rockport. Ojalá que la vida y el destino, nos haga saber que vamos a reencontrarnos más adelante, y esperemos que sea más pronto que tarde. Mucha suerte Iván, estés donde estés, y adiós líder, te extrañaré con todo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.